Nos ven por esta vía a los compañeros de los medios de comunicación del Partido del Trabajo, siempre agradecerles su gentileza y prontitud con la que están aquí y a a todos los medios que siempre nos hacen ese favor de difundir lo que hacemos aquí en la cámara, a quienes somos su voz. Pueblo de Oaxaca, los saludo con muchísimo cariño y mucho respeto, agradezco a mis compañeras, a la compañera Jordana y a la compañera Araceli que me acompañan hoy en esta conferencia tan importante. Y bueno, hoy como oaxaqueña, orgullosamente mixteca, voy a hablar sobre el tema que está creando muchísimo ruido en nuestro bello estado de Oaxaca, donde el tema de la verificación vehicular de emisión de gases contaminantes no es un tema exclusivo de Oaxaca, es un tema de todos los estados, que es un programa que se debe llevar a cabo y que no estamos en en desacuerdo que se lleve a cabo porque efectivamente todos estamos en el tema de cuidar el medio ambiente, sino lo que hoy estamos viendo en el tema de de Oaxaca es que no no hay un compromiso real con el tema de el medio ambiente y bueno hoy que lo ven como una oportunidad al pueblo, lo lo queremos decir abiertamente, esto se da como algo que sonó mucho en Oaxaca hace unas semanas de un joven que mataron los policías del municipio de Santa Lucía del Camino, donde en la verificación del famoso programa del alcoholímetro que se lleva a cabo en diferentes municipios y que esto fue lo que derramó los comentarios porque además el alcoholímetro ha sido un abuso de los municipios de las autoridades municipales para estafar y para explotar a a la gente que que lleva un grado de alcohol y que a partir de ahí se empezó a aprovechar para pues verificar el holograma de verificación vehicular, lo quiero decir que anteriormente ya no se llevaba a este programa, sí, y que hoy vemos como este pues se dio se dio a conocer que se anuncia que a partir en el dieciséis de febrero de este año se anuncia que este programa será aplicado en el dos mil veinticinco, sí, esto lo da a conocer la la secretaria del medio ambiente, la señora Karine Undacar y que pues ya vemos que hoy se está aplicando este este programa, lo cual pues nosotros como la voz de de pueblo de Oaxaca tenemos ese compromiso con el medio ambiente que efectivamente debe ser una oportunidad de servicio a nuestros votantes y y no la puerta de la corrupción en el estado de de Oaxaca, sí, porque hoy se ha implementado la obligatoriedad del programa de verificación de emisiones contaminantes para vehículos automotores que son cerca de novecientos sesenta y siete mil unidades de las cuales sólo setecientos nueve mil son sujetas de estas revisiones ecológicas ya que los vehículos dedicados al campo y construcción son exentos de este programa sin embargo es evidente la negligencia con que se aplica este programa de verificación ya que por las calles de Oaxaca se observa notablemente la corrupción que se lleva a cabo en este tema porque es la única manera en la que no podemos explicar por qué en las avenidas de Oaxaca circulan camiones y otros automóviles que contaminan terriblemente y de manera escandalosa porque además hay que decirlo con todo respeto son chatarras los que están circulando en Oaxaca y que son los que más contaminan y que ahí las autoridades no intervienen entonces nos preguntamos hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda lo cual es de verdad algo que no podemos tolerar si es preocupante como las autoridades estatales están haciendo este negocio con los propietarios de los vehículos ya que no solamente es evidente la corrupción en el programa de verificación sino también en la administración de los recursos locales captados por los impuestos y derechos de los propietarios de vehículos en el estado de Oaxaca esto también es evidente ya que las de vías vehiculares están llenas de baches aquí les muestro una evidencia miren son hoyos parecieran que la estamos ahí viviendo en la luna en donde pasamos y los vehículos realmente pues son son vehículos que se destruyen los semáforos que inclusive están todos mal puestos están todos que no se relaciona unos con otros y que hacen un tráfico terrible sí en este año quiero decirles que la se anunció la inversión de mil millones de pesos para pavimentar 200 kilómetros de caminos en 40 localidades lo que representaría 5 millones de pesos por kilómetro pavimentado y no se ven esos caminos pavimentados ni la inversión bien ejercida muchos municipios hay la queja de que todo está mal hecho pero que además quienes están construyendo esos caminos son amigos son compadres son familiares entonces yo creo que eso no puede seguir callar este callando me pregunto además en qué se ejercen los ingresos de un millón y medio de pesos que se reciben anualmente por concepto de tenencia los 391 mil pesos captados por los derechos de verificación vehicular los ingresos por multa de no verificación por emisiones visibles de humo por no tener engomado de verificación cuyas multas van de los dos mil hasta los cinco mil pesos por infractor pero sabemos que estos recursos no llegan a las arcas del presupuesto público estatal porque las prácticas corruptas impiden que se ejecuten las multas debidas de verdad que es una incongruencia decir que estamos con la cuarta transformación si lo que estamos haciendo hoy es sangrar más a la ciudadanía si hago un llamado muy respetuoso al gobierno del estado para que vea todos estos temas para que los analice y para que se sensibilice en nuestro pueblo de Oaxaca cómo está la situación económica que atraviesa nuestro estado y que realmente haya esa empatía esa sensibilidad con lo que debe existir con el pueblo de Oaxaca y hoy que nos llenamos la boca de decir somos oaxaqueños pues sí pero seamos oaxaqueños empáticos sensibles a la situación de la que atravesamos en 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 nuestro estado de Oaxaca sí le pido a los gobiernos tanto al estatal como a quienes hoy están implementando estos operativos a que se cumplan con las normas vehiculares y combatir de manera eficiente la corrupción en centros de verificación y calles de Oaxaca hace unos días circuló que están dando recibos simples lo cual no hemos verificado pero nos preguntamos de quién es el negocio o será que los funcionarios también esos centros de verificación son de ellos y que nuevamente queremos ver nuevos ricos en Oaxaca por eso desde esta tribuna desde el partido del trabajo aquí estamos tres oaxaqueños y tres oaxaqueñas que somos la voz del pueblo y que exigimos la eliminación de esa verificación vehicular exigimos que se aplique el recurso de las tenencias en la reconstrucción de las calles que están en pésimas condiciones y que realmente exista esa sensibilización para la gente de nuestro querido Oaxaca les pedimos que se apeguen a la cuarta transformación que no más impuestos que no más dinero para para sus arcas de de sus bolsillos a la ciudadanía que piensen siempre en nuestra gente que a veces los que bajan de diferentes comunidades a Oaxaca inmediatamente los están multando ha habido un abuso terrible de los municipios conurbados al estado de Oaxaca en contra de nuestra ciudadanía entonces por eso como la voz del pueblo de Oaxaca exigimos la eliminación de esa de esa verificación y que empecemos por realmente ver las sentencias que han dado por la contaminación de los ríos y que no se ha llevado a cabo en eso le pedimos a la responsable del tema de medio ambiente que ahí se meta a trabajar también hago un llamado a muchos compañeros que hoy están siendo la voz de la gente en la campaña veíamos barriendo veíamos tapando baches a los candidatos y a las candidatas y hoy no los vemos levantar la voz hoy no los vemos exigiendo que digan dónde está el dinero que se se recaba para de las tenencias dónde están las autoridades para que tapen todos esos baches que está sufriendo la ciudadanía así es que no sé si mi compañero su compañera también puedan intervenir porque decirles que en el partido del trabajo siempre estaremos con ustedes desde esta más alta tribuna siempre seremos la voz de todos ustedes muy buenas tardes a los medios comentarles que no solamente nos sumamos y hacemos propio la voz que ha manifestado la diputada margarita garcía sino a que además es importante hacerle un llamado a toribio lópez sánchez que es el director de vialidad del estado de oaxaca que les ha dado un cheque en blanco a la policía vial y prácticamente se está viviendo lo que en sus años dorados en el estado de méxico hacían de las suyas lo que era la policía vial ahí se está reproduciendo este mal terrible porque prácticamente oaxaca es un estado muy pobre y estos policías pues lo que han hecho a través de una cofradía por así decirlo es un tema de extorsión no hay legitimidad no hay marco jurídico en el tema ambiental y están utilizando estos argumentos que les ha dado su director estatal para que de manera a diesta y siniestra estén prácticamente extorsionando a los automovilistas que es gente que prácticamente es migrante trabajadora del campo y que no tiene los recursos van al día apenas y tienen para recargar el combustible de sus vehículos y ahora salgan con un nuevo tema recaudatorio porque no es un tema ambiental bien lo ha dicho de manera muy precisa la diputada margarita no es un tema de buscar conservar o rescatar el tema del medio ambiente sino más bien es darles una un cheque en blanco a estos policías viales y desde aquí los exhortamos porque además hemos tenido reclamos muy persistentes hay legitimidad este reclamo y lo hacemos suyos no es un tema personal sino es un tema de responsabilidad que tenemos como diputados pues gracias diputada margarita y estamos justamente sumados de manera solidaria a esto que nos está reclamando nuestro electorado gracias pues muchas gracias diputada margarita igual este somos tres diputados de la bancada del partido del trabajo del estado de ahorita que estamos aquí presentes en esta rueda de prensa y me uno a la exigencia de la diputada del diputado vamos a ser muy vigilantes de lo que esté pasando en nuestro estado es en el tema fiscal de fiscalización vamos a vigilar cómo se están aplicando los recursos y efectivamente nos preocupa mucho el desvío de recursos en el caso de los caminos artesanales que se están construyendo a agencias municipales vamos a revisar eso también últimamente ha salido una nota en la que se menciona ahí a una empresa facturera que es la que está comprobando todo el material petio de estos caminos muchísimas gracias y el pueblo de oaxaca cuenta con nosotros muchas gracias a todos los medios y decirles que unidad nacional todo el poder al pueblo con el pueblo todo sin el pueblo nada hasta la victoria siempre muchas gracias